A todos los damnificados de Gramalote, que fuerza, que la vida continúa. Pues invitamos a todos los que vean esto, que vengan a Juan Valdeza, que apoyen esta causa. Les mando un saludo a la población de Gramalote y con esta manilla estoy apoyando a esta población. Que ojalá estos ayuden a reconstruir los proyectos de vida, todos los damnificados, para que ellos puedan volver a salir adelante a pesar de las adversidades. Nosotros les vamos a ayudar comprando las manillas, invitar a todo el mundo que se den cuenta que no todos sufrimos de las mismas cosas, que hay otra gente que está en otras situaciones, que podemos ayudarlas.